¿Qué onda tigres? Bienvenidos a un nuevo video de me compro una moto trabajando en bici. Estoy acá por Quilmes y como pueden ver tengo bicicleta nueva. Tenemos presidente nuevo en Argentina, yo tengo bicicleta nueva. Miren que linda que está, es una mountain bike, tiene un cambio por acá. La bicicleta está prácticamente nueva, fíjense, tiene el brillito todavía de lo nuevo. Ahí tiene una calcomanía pero el tipo se la había sacado, me dijo que la había usado una semana, dos semanas. Yo la creo porque está completamente nueva, ahí está el cambiecito. Básicamente tiene tres velocidades solamente, bastante básica. Yo la compré porque, bueno, supuestamente estas tres velocidades te ayudan a subir mejor las subidas y el contraviento. Ahí cambié velocidad y supuestamente ando más rápido. ¿Por qué me compré esta bicicleta? Bueno, básicamente para hacer más fácil mi laburo y además porque quiero ir a Mar del Plata andando en bicicleta. Pero varios familiares me dijeron que era una idea malísima porque si me llegaba a pasar algo en la ruta no tenía nadie que me, que nada, que me ayude a salir de esa. Pero por otro lado muchos youtubers me dijeron que estaba muy bueno porque iba a crear muy buen contenido. Así que estoy entre esa encrucijada entre si seguir con esta idea o no. Así que eso depende totalmente de mí. Y por otro lado estuve como dos semanas sin subir videos de Rappi porque estuve haciendo otro tipo de videos. Por ejemplo fui a Palermo a probar pollo coreano, también fui al barrio chino y me dediqué a crear varios videos de short, que es este nuevo formato de YouTube. Así que les invito a que vayan a ver algunos de estos videos nuevos que hice que están bastante divertidos para mí. Aquí está la bicicleta. Está nueva, viste, prácticamente. Le puse este cosito acá para poner la mochila para que sea más cómodo. Mirá como lo bateé con una llanta vieja para que tenga un poco de movilidad y para que no me toque los frenos. Y esto se lo hamburé ahí. Está prácticamente nueva la... Me dijo el chabón que la usó una semana, dos semanas, una cosa así. Bueno, empezamos mal. Acaba de seguir la cadena. Empezamos como lo... Bueno, hemos llegado. Como si es para el obelisco, que siempre salen pedidos cuando salgo por ahí. El día de San Telmo. El día de San Telmo. El día de San Telmo. Vamos nomás, perro. Estaba de la televisión, viste. 1.600 pesos por un pedido en el supermercado. Vamos a ver qué onda. Bueno. He llegado a Bolívar. He llegado. Tantos recuerdos en este lugar, donde casi me trompean. Miren ese perrito. Es el día perfecto. A ver qué hay que comprar. Huevos. Patitas de pollo. Sprite. Ah, cuatro cosas. Uy, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. No, 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 no. Díganme el documento. Denegado. No se dice que me liberaron la orden. Vale. Vale, liberaron. ¿Vos no? Sí, ahí me cancelaron menos de lo que me ha pagado. Bueno, culpa. Me acaban de cancelar la orden cuando estaba por pagar. Y estuve una hora buscando los productos estos. Una hora reganeando con la aplicación esta. Así que, nada. Quiero darte baja la tarjeta esta porque... No, da más problemas que soluciones. Te pagan un poco más de plata por hacer los pedidos, pero... No sirve, loco. La verdad que no sirve porque más problemas que soluciones. Y bueno... Me vuelvo. Sin haber hecho un peso. este vídeo no lo iba a subir porque no hice un peso no pasó nada hay un problema con las compras en rap y ahora lo voy a explicar cuando los productos que el cliente te pide están no tenés ningún problema agarrar los productos los escaneas vas a la caja lo pagas con la tarjeta rap y lo llevas cobras tu plata y ya está el problema está cuando los productos que el cliente pide no están y eso pasa la mayoría de las veces porque porque los clientes la mayoría de los veces piden productos que están en oferta para ahorrarse el viaje por ejemplo la última vez me pidieron que compre cuatro aceites que formaban parte de la lista de los precios cuidados y bueno el precio cuidado lo que tiene de malo es que sólo se pueden llevar dos productos acá el cliente me pidió que lleve cuatro esa orden a cancelar porque sabía que iba a llegar a la caja y que el cajero me va a decir no solamente puede ser dos productos y el cliente capaz que también me lo cancelaba porque me va a decir no mira yo creo cuatro no quiero dos la otra es que siempre piden ofertas las ofertas se terminan rápido por ejemplo una coca cola que en todos lados está mil pesos en el día te la venden a 500 pesos cuando vos vas a buscar esa coca cola ya no está más entonces bueno tienes que andar mandando mensajes al cliente diciéndole esta coca cola no está más y el cliente te pide un sustituto de algo que tampoco está o algo que no tiene nada que ver en esta última orden me habían pedido cuatro productos de los cuales dos no había primero unas croquetas de espinacas no habían el reemplazo era una hamburguesa de espinaca tampoco había el reemplazo de la hamburguesa de espinaca era una pizza de muzarella tampoco había entonces le ponga no hay nada de eso y me manda un limón y por mensaje me pone che me puedes agregar un pepino yo me pediste un limón y un rayo refuerzo y yo le digo pero me pediste un limón pepino también te agrego sí sí me pone sí puede ser bueno me voy a fijar le digo agrego el limón agrego el pepino ahí está es otra cosa me decía un limón de 50 gramos eran todos limones enormes ningún limón pesaba 50 gramos luego uno por uno a ver si alguno llega al 50 gramos y todos pasaban los 100 gramos yo pongo 100 gramos 120 gramos y me dice no te pasaste te pasaste no me dejaba cargar ningún limón así que agarré uno de 80 gramos y le puse que pesaba 50 gramos y a todo eso le sumé un pepino que no estaba en la lista de productos que había pedido la chica al principio cuando voy a pagar me dice fraude en los productos se te cancela la cuenta entonces claro yo pensé si me habrán cobrado un fraude porque agrego un pepino y el limón no era el pesaje correcto entonces por ende habrá salido un precio en el que la mina no estaba dispuesto a pagar mi punto es que hay un gran problema en lo que serían los productos de compra de supermercado porque muchas veces los productos no están y muchas veces no nos dejan pesar los pesos exactos que el cliente quiere ese también es otro problema así que estaría bueno que bueno que rapi solucione ese problema de la aplicación yo por mi parte no voy a tomar más pedidos de día ni carfour sólo voy a tomar pedidos de farmacia y de comida rápida porque si me iban a pagar mil seiscientos pesos por ese pedido que un montón de plata y te hiciste más de 20 mil pesos en ocho horas pero pero si vas a renegar así terminas perdiendo más plata de la que ganas así que solucionen ese problema y otra cosa que quería decir es que bueno siempre van a haber problemas en todos los trabajos siempre van a haber días de miedo siempre así que las reflexiones a veces vas a tener que fumarte un día de mí vas a tener que comerte ese día de mi limpiarte la boca de limpiar la boca de los test y seguís para adelante no te quedes en la cama a llorar porque no sirve de nada que tenga un excelente día gracias por mirar esto y nos vemos hasta la próxima suerte